Bien, hoy vamos a ver la práctica número 2 de retención de ganancias de cuarta categoría. Recordamos en la práctica 1 vimos cómo chequear que los conceptos de retención y reintegro de ganancias estén habilitados desde la sección de convenios, en el convenio que estemos utilizando, ubicar los conceptos que estén habilitados, o habíamos comentado que si habían comenzado desde cero con un convenio, podían copiarlo desde otro convenio. También, punto 2, para este año, ingresar en la configuración de suelos y jornales, e indicar en la interfaz de liquidación la 2, ley 27.346. En el caso de que tengamos que reliquiar un año anterior, venimos nuevamente a esta sección e indicamos el estándar. Básicamente, viniendo habilitados los conceptos, e indicada la interfaz de liquidación, ya al generar las liquidaciones, se nos va a generar el cálculo de la retención, y en el caso de que no lo veamos en el recibo, guardamos la liquidación de igual manera, porque probablemente no le corresponda retención al empleado. Y luego podremos chequear en la sección de impuestos a las ganancias, liquidaciones, y el porqué no se calculó la retención, cómo se llega al valor de la retención o del reintegro, en el caso que sucediera. Veamos acá el detalle de cada legajo de cada mes, qué montos fueron tenidos en cuenta, y a qué retención se llegó. En el caso de que no saliera el concepto de retención en el recibo, probablemente en esta columna, retención, va a estar en cero. Si indica reintegro, vamos a ver el concepto de reintegro en el recibo. Liquidamos normalmente desde movimientos, liquidaciones, calcular, ahí hemos practicado las liquidaciones, de enero, febrero, a veces normales, si hicimos una prueba de vacaciones, cómo actuaba el prorrateo, igual lo vamos a volver a ver, para ver las distintas consideraciones. Bien. Vamos a crear la liquidación de marzo, a ver las normales. A ver, las normales. Y vamos a seguir creando otras liquidaciones, para ver cómo opera, por ejemplo, en el SAC, en el primer SAC. En el caso de que empiecen a liquidar este mes, y no tienen cargado, o si no tienen cargado los recibos anteriores en el catedral, tienen la opción, bueno, la primera es cargando los recibos, liquidando los meses que no tienen en el sistema. O segundo, pueden, si no, cargar ya los anteriores, lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y en el caso de que venían liquidando, y tenían deshabilitado el concepto, o no lo tenían el concepto de retención en el convenio, en ese caso sí, una vez habilitado el concepto en el convenio, necesariamente hacemos, o reliquidamos los meses anteriores, o cargamos el saldo anterior, desde la sección de saldos anteriores. Movimientos, impuestos a las ganancias, saldos anteriores. Esta herramienta la podemos utilizar, en estos casos que dijimos, en el caso de que recién comienzo a liquidar con catedral, o recién tomo un nuevo cliente en estudio, o recién liquidamos suelos para una empresa. Los empleados ya venían trabajando, y los recibos no los tenemos cargados en el catedral, los de enero y febrero, por ejemplo. En ese caso, antes de liquidar marzo, venimos a esta sección, con botón derecho nuevo, para el empleado en cuestión, vamos a indicar acumulados al mes de febrero, en este caso, si voy a liquidar, si comienza a trabajar en marzo, o en marzo es cuando comienzo a liquidar con el sistema, y deseo cargar los recibos anteriores, si habíamos dicho, o reliquido los meses anteriores, genero las liquidaciones, o vengo a esta herramienta de saldos anteriores, e indicaré, acumulados al mes de, el inmediato anterior al que voy a liquidar. Si voy a liquidar marzo, acá elijo febrero. Vamos a encontrarnos con dos solapas, conceptos abonados acumulados, y deducciones generales acumuladas. A su vez, el casillero de retenciones acumuladas, para el caso de que, los recibos anteriores, hayan tenido retención, la sumamos, y la indicamos aquí. En conceptos abonados acumulados, habíamos visto en la clase anterior, cómo cargar las entidades, por ejemplo, de que el saldo anterior sea de un, cuando tenga pluriempleo, indicarán los ingresos que reciba, ante otro empleador. E indicaré una descripción, para identificar de dónde proviene el saldo. Por ejemplo, remuneración, enero-febrero. En principio, en principio, en principio, tendríamos que cargar la línea, consulta por el, si el acumulado sirve para ganancias, y para el SAC. Los saldos van a intervenir en la liquidación de ganancias. Para el SAC, exclusivamente, tendríamos que agregar un prorrateo, ya que participan los conceptos de la liquidación. Si en este caso, supongamos, indicamos la remuneración de enero-febrero, total abonado, importa en liquidación. Esto hace referencia, con respecto a si tiene prorrateo o no. En el caso que necesitémos prorratear un valor, podríamos definirlo, identificándolo. Acá vemos tipos de conceptos. Solo vamos a seleccionar, en el caso de que sean montos referentes a horas extras, ya que tienen otra consideración para el cálculo de la retención. Indicaremos el monto. Indicaremos prorratear, para que me prorratee hacia el fin de año. Más allá igual en la liquidación, para que tome ya el sistema, al indicar uno en la interfaz de liquidación 2, según la nueva ley, el sistema solo va a determinar, según el recibo de sueldo, vamos a ver, la doceada parte. Ya la va a tener en cuenta para el cálculo de la retención. Este SAC se puede dar, si el empleado empezamos a liquidarlo en julio, entonces vamos a tener ese monto para ingresar. Si hubiésemos tenido retenciones acumuladas, bueno, descargamos, siempre en positivo. Lo mismo que las deducciones generales, si el empleado hubiese tenido una deducción por recibo, también lo indicamos. ¿Cuál es el monto total y el deducible en la liquidación? Esto para el caso también de la deducción, tenga algún tipo de tope, más allá que el sistema va aplicando los topes correspondientes. Vimos en la clase anterior cómo verificar la tabla de topes de deducciones, personales generales, si estén actualizados o no. En esta sección, vamos indicándose a los anteriores. Aceptamos. Acá me indica que la aliviación de ganancia de cuarta categoría ya existe, porque para febrero ya existe. Esto ya venía practicando con un empleado, que ya le generamos liquidaciones ya en febrero. Pero en el caso de que fuera un nuevo empleado, que no tuviésemos recibos, me va a permitir guardarlo. Igual ahora vamos a crear un empleado nuevo para ver cómo opera. ¿Sabían los importes que se cargan en conceptos adonados? Es el bruto del recibo. Y en deducciones generales, como vimos, cargamos las deducciones, los aportes que tengan en el recibo. Se podría cargar el neto en conceptos adonados acumulados, pero lo correcto es desagregarlo. En las dos solapas. Gracias. 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 Daniel, estos ingresos que damos acá, estos saldos acumulados, son solo para el cálculo de ganancias. No van a afectar para el promedio de la mejor remuneración que se tome para el cálculo de liquidaciones especiales, como vacaciones o SAC. Son saldos anteriores al solo efecto del cálculo de la retención del mes que vamos a liquidar. Se indican los saldos acumulados, y en el caso de progratear, tildamos el casillero, y el sistema solo va a prorratear en el año esos ingresos o deducciones. Para este mes, o sea, si comienzo a liquidar en marzo, los saldos acumulados que voy a cargar siempre van a ser al mes anterior e inmediato. Entonces, en este caso, febrero. Cualquier mes que liquide, los saldos acumulados que intente cargar siempre van al mes inmediato anterior. Porque va a tomar esos saldos más los que yo liquide en el recibo. Las horas extras no es que no son computables, sino que tienen otra consideración, Griselda, para el cálculo de la escala de la retención. Ya que no participan para el cambio de escala. Por eso es que tienen una consideración distinta. Vamos a dar de alta al empleado. Empleado nuevo, supongamos. Comenzó a trabajar en marzo. Comenzó a trabajar en marzo. Gracias. Si está habilitado, indicamos las consideraciones laborales, indicamos el convenio que corresponde. Indicaremos la categoría y podemos personalizar el básico. Vamos a indicar la fecha de ingreso, pongamos en marzo, y luego en la zona PASICOS indicaremos las condiciones habituales que correspondan. Bueno, respecto de ganancias, este casillero que vemos acá, ganancias cuarta categoría, habíamos recordado en el curso anterior, esto para años anteriores, cobraba importancia, dado que los decretos reglamentarios permitían un incremento de las deducciones de acuerdo al tramo de ganancia que tuviesen, o al límite de no practicar la retención bajo suelos que fuesen menores a 15.000 pesos. Pero bueno, este año no lleva a ningún tramo, queda habilitado nomás para el caso de que hubiese nuevas reglamentaciones. Si el empleado es en zona patagónica, vamos a tildar el casillero. Si el empleado comenzó a trabajar en marzo, y vamos a dirigirnos a cargar sus saldos anteriores, o comenzamos a liquidarlos este mes, desde movimientos, impuestos a las ganancias, saldos anteriores, nuevo, como decíamos, al mes de febrero, seleccionamos el empleado, y en conceptos abonados acumulados, puedo indicar si es otro empleado o que sea el propio empleado, ya que comenzamos a liquidarlos en el sistema a partir de este mes. Gracias. Gracias. Gabriela, ahí, en la carga del empleado, corresponderá a indicar la zona de desastre o la zona que corresponda. no me quise detener en eso para continuar con el tema de hoy bien, cargamos los ingresos acumulados en el caso de que el empleado comienza a trabajar en el mes bueno, no necesito que abra ningún saldo luego el sistema solo respecto de deducciones va a tomar el proporcional indicamos el mismo valor supongamos que hubiese tenido vacaciones ingresos por vacaciones bueno, indicamos un montón y necesitamos prorratear para que estos ingresos lo vayan a prorratear en el caso de que lo necesitáramos lo podemos hacer aceptamos tenemos los ingresos acumulados vacaciones lo discriminamos en la segunda línea para prorratear vamos a agarrar las elecciones por recibo sí sí también permite prorratear en el caso vamos a prorratear lo lo que se dedujo en el recibo de vacaciones eso lo que usamos en la segunda línea en la segunda línea sí los aros anteriores necesariamente se cargan por acá para que el sistema sepa qué ingresos debe considerar en cuenta para liquidar el mes que va a comenzar a liquidar la herramienta permite ingresos manuales Daniel en el momento bueno si aquí facilita un archivo podremos evaluar de poder importar saldos anteriores y a través de esa herramienta por el momento lo cargamos de esta manera si hubiésemos si hubiese tenido retenciones acumuladas las indicamos acá bien si al momento hay alternativas para importar información del sistema en txt en ese formato que indicaba Daniel xlm será evaluado si se puede importar o no en el sistema lo voy a agregar como sugerencia bien enterrados son los anteriores al mes correspondiente aceptamos si nos figura como liquidada liquidado respecto del saldo anterior como cargado en tienda ser bien cargamos saldos anteriores podemos cargar novedades si del mes en curso si selecciona el empleado o no selecciono ninguno e indico que voy a liquidar a todos ciertas novedades si supongamos que que vamos a cargar una deducción de la de la cuota de la hora social prepaga si perdón pero este item aquí en deducciones si ubicaremos el ítem correspondiente cuotas o instituciones médicas y en conceptos abonados y en el caso de que tuviese pluriempleo podemos ingresar lo abonado en este concepto si, cargadas las distintas novedades si, podemos definir de tratarse de intereses el banco, creamos la entidad alguna inscripción mínima o no es obligatoria indicaremos el monto y aceptamos o bien tanto los ingresos del otro empleador como las deducciones del recibo en el caso de que las tuviese bien, aceptamos hemos cargado las novedades para este empleado lo mismo podemos hacerlo para el resto y cambio al estado a novedades cargadas si, he cargado usar lo anterior si, he cargado las novedades del mes si, también podemos habilitar a una carga de familia si, eso lo hacemos desde archivos empleados empleados si voy a seleccionar el empleado a cual le quiera dar de alta la deducción y voy a las solapas familiares aquí con botón derecho nuevo si indicaré el código parentesco si si aquí lo importante son los datos si de nacimiento fecha de alta y tilde en deducible para indicar a que corresponde la deducción de ganancia si vamos a ver los códigos parentesco si que tenemos el código 8 familia de cargo pero este hace referencia a la obra social si para el caso de necesitar liquidar el adicional de aporto a la obra social simplemente cargamos el empleado el familiar al empleado y indicamos este código parentesco el sistema solo va a liquidar la alícuota adicional para el aporto a la obra social lo que interesa para ganancias lo vamos a indicar aquí abajo en en la tabla de deducción personal impuesto a las ganancias y lo importante la fecha de alta así a partir de qué mes lo voy a tener en cuenta si bueno impide el documento los mismos datos que solicita el aplicativo para generar la declaración jurada bien ahí cargamos un un familiar aquí podemos cargar hijos podemos cargar acá en la en la en la tabla de código parentesco si nos indica que podemos cargar hijos solteros 21 años bueno la nueva reglamentación hace que podamos tomar hijos hasta 18 años si allá del nombre del código parentesco la nueva reglamentación si a partir de este año se están se están pudiendo tomar hijos menores a 18 y como hacíamos si aquí vamos a indicar que esta carga de familia se deduca como hijo si desde aquí consideración de los años va a ser a la fecha de liquidación cuando creemos la liquidación del mes tenemos la oportunidad de indicar la fecha de liquidación y la de pago así que según la fecha de nacimiento va a ser comparada contra esa fecha de liquidación lo mismo la fecha de alta si si voy a liquidar marzo e indico que el alta es en abril esa deducción no se va a tomar hasta ese mes respeto respecto de los saldos anteriores si por deducciones si recordemos que las deducciones personales como ser la carga de familia si el sistema va a evaluar si cuando en el mes que liquida toma las deducciones acumuladas a ese mes si ya el sistema solo toma las deducciones del año si en el caso se puede ingresar en enero si el sistema va a tomar si las deducciones correspondientes acumuladas al mes que liquidemos independientemente de la fecha de alta si la fecha de alta tiene que ser anterior a la fecha de liquidación si se indique febrero o indique enero es distinto ya que como sea anterior a la fecha de liquidación si por más que de alta en noviembre supongamos comienza a liquidar en diciembre si la alta fuese enero pero indico aquí por ejemplo agosto es indistinto porque el sistema solo va a tomar todo el año si es necesaria la fecha de alta si sea anterior a la liquidación en el en el caso si en el caso de que que la fecha de alta sea realmente en una fecha determinada obviamente va a calcular solo esos meses si como decía Laura si en el caso de requerir tomar el acumulado del mes en ciertamente fue de alta si indicaremos la fecha correspondiente el año no no interesaría si que sea anterior a la liquidación ¿no? bien cargamos cargas de familia y podemos proceder a la liquidación ¿sí? movimientos liquidaciones calcular ¿sí? donde procedemos a liquidar actualmente digamos marzo ¿sí? aceptamos y nos propondrá el sistema liquidar en el orden ¿sí? de los legajos podemos ingresar novedades bien el cálculo de la retención guardamos y ahora tenemos el legajo 3 ¿sí? donde nos propondrá el básico y la retención una vez estado en estado liquidada ¿sí? vamos a poder verificar el cálculo desde movimientos impuestos de ganancias y liquidez si ampliamos el rango de fechas ¿sí? y evaluaremos ¿sí? los distintos ingresos podemos evaluar un empleado en un mes particular o en todos ¿sí? filtramos tenemos la oportunidad ¿sí? vemos el empleado 3 que de enero a abril tienen una sola liquidación por lo menos guardada vemos la ganancia bruta ¿sí? deducciones ¿sí? la diferencia obtenemos la ganancia neta ¿sí? la ganancia neta en meses anteriores ¿sí? lo que indicamos por saldos anteriores acumulados a febrero ¿sí? la suma nos dará la ganancia neta acumulada ¿sí? menos deducciones personales la ganancia neta sujeta impuestos para el mes de marzo ¿sí? nos definirá el tramo de la escala inferior ¿sí? este tramo como vimos en la clase pasada ¿sí? es el tramo correspondiente ¿sí? a marzo ¿sí? ya que la escala del artículo 90 es anual ¿sí? este ingreso neto sujeto a impuestos será evaluado ¿sí? en el tramo de la escala correspondiente a marzo ¿sí? se proporcionan los valores del artículo 90 se proporcionan se divide 12 ¿sí? y se multiplica por mes que estamos liquidando eso es el cálculo que hace el sistema ¿sí? y calculará el excedente ¿sí? el porcentaje sobre el excedente dándolo con todos resultantes ¿sí? depende de los valores anteriores que carguemos ¿sí? puede dar puede influir obviamente en el cálculo de la retención ¿sí? aquí podemos ver botón derecho ver el detalle un poco más detallado el cálculo por ejemplo en conceptos sonados ¿qué conceptos tuvo en cuenta? ¿sí? para los ingresos ¿sí? podemos ver cuáles fueron cargados en forma manual son los ingresos provenientes ¿sí? de meses anteriores ¿sí? a veces normales y ocasiones ¿sí? los liquidados ¿sí? en el periodo tenemos las deducciones generales ¿sí? tenemos deducciones por recibo ¿sí? provenientes ¿sí? de ingresos a los anteriores ¿sí? y de las novedades que hemos cargado ¿sí? tenemos la herramienta habíamos dicho saldo anteriores para cargar y la carga de novedades del mes saldos anteriores acumulados el mes anterior que el líquido y las novedades del periodo deducciones personales ¿sí? veo las cargas de familia como van son estos saldos los acumulados ¿sí? como decía Laura según la fecha de alta que que indiquemos ¿sí? en la alta del empleado va a proporcionar esos meses ¿sí? ¿sí? si queremos un detalle de conceptos tanto en conceptos abonados como en deducciones generales aquí hay un botón derecho de talle de liquidaciones veremos qué conceptos del recibo tuvo en cuenta ¿sí? para cálculo de la detención van a ser aquellos conceptos que en su configuración tienen un tilde en un casillero que dice grabado en impuesto el ganas ¿sí? si el concepto no tiene ese tilde no se tiene en cuenta para el cálculo lo mismo las deducciones ¿sí? nos dirigimos al convenio modelo que estamos utilizando en este momento sólo para conceptos si vemos por ejemplo sueldo básico en la columna grabado en impuesto de ganancias tiene el tilde correspondiente ¿sí? botón derecho modificar perdón este grabado en impuesto de ganancias está habilitado ¿sí? lo mismo las deducciones si las estuviesen habilitadas para el convenio ¿sí? deberían de estar habilitadas para el cálculo de la retención si necesitamos rellegar ¿sí? vamos a podemos modificar un saldo anterior o una novedad cargada ¿sí? y ya el estado de la liquidación va a ser otro no liquidadas sino ¿sí? como novedades cargadas en el caso de que necesitemos indicar otro monto en el cálculo de la retención ¿sí? habilitamos ¿sí? el monto correspondiente respecto del cálculo que están consultando por los métodos ¿sí? percibido y vengado ¿sí? al momento del sistema ¿sí? opera por lo de vengado ¿sí? si bien acá en la configuración podrán ver ¿sí? que tienen la opción ¿sí? para poder cambiar al momento de la segunda opción ¿sí? no está habilitada ¿sí? aún está en agenda en análisis ¿sí? puedo incorporar acá tenemos otra opción al momento de cargar saldos ¿sí? o montos para que intervenga en el cálculo incremento de opción especial de créditos esto se ha utilizado en años anteriores para eximir el punto del SAC en el cálculo ¿sí? de la retención ¿sí? entonces por ejemplo ¿no? entonces podemos seleccionar determinados implados y cargar para el mes correspondiente ¿sí? por ejemplo estando en vigencia este decreto del 2013 podríamos definir por ejemplo para junio que el cálculo del SAC no toma en cuenta el neto de lo liquidado ¿no? 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 bien habíamos modificado un saldo ¿sí? vamos a ir nuevamente a liquidar a calcular ¿sí? vemos en meses anteriores si el empleado de alta pero aún no ha liquidado ¿sí? podemos reliquidar y evaluar nuevamente la liquidación La llena vamos a ir ¿no? 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 En el caso que necesitemos cambiar la interfabricación, esto para años anteriores, cambiamos la interfaz y liquidaremos la liquidación correspondiente. Aunque reliquidemos, siempre para evaluar el cálculo, guardamos el recibo y volvemos a la sección de liquidaciones para evaluar la liquidación que necesiten. En el caso que necesite eliminar una liquidación anterior, directamente desde calcular, en solapa recibos, selecciono el mes correspondiente y con botón derecho, eliminar, elimino el recibo. Y la liquidación de ganancias también se eliminará. Si vuelvo a carga de novedades, por ejemplo, el empleado número 1. Aquí voy a marcar el empleado, acepto. Siempre que esté en estado liquidada, voy a indicar retirar y agregaré la deducción que necesite. Si, el nombre de esta persona en cargada del servicio doméstico. En el caso que requeriremos una descripción. Aceptamos. Vemos que cambia el estado. Y voy nuevamente a movimientos, liquidación, calcular. Vemos acá cómo cambia el estado en el caso de que yo cargue o modifique las novedades del mes. Indicaré reliquidar. Acepto. Acepto. Y guardo la liquidación. Acá estoy reliquidando a todos los empleados porque no he marcado uno puntual. Respecto de lo de vengado, reitero, el sistema opera por lo de vengado. Independientemente de la fecha de pago que uno indique, va a tomar los ingresos del periodo que liquide. Respecto de la actualización de los topes, los cálculos que toman el 5% de ganancia neta. Hubo una actualización el día de ayer que actualiza ese cálculo. En el caso de que al ejecutar el sistema no te propuso la actualización, ingresá a la página de Catedralsoft.com.ar. La sección de descargas, o bien si no se visualiza, ingresás con usuario de contraseña y primero te loggeás. Vas a la sección de descargas, quiero actualizar el sistema y elegís la primera opción que es la última actualización del sistema. Que te va a llevar a la versión 6.3.75. ¿Sí? 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 Bien. Sí, ahora vos estás consultando por las poblaciones de SICORES, ¿sí? Así que puede ser un momento para hacerlo. Sí, una vez hechas las liquidaciones, ¿sí? Sí, vamos a proceder a la sección de otros procesos, cierre de periodos, ¿sí? Es el paso necesario para poder exportar. Botón derecho nuevo. Marco, ¿sí? El mes que quiero cerrar. Acepto, ¿sí? Y tengo cerrado el periodo por el cual no puedo hacer modificaciones. Pero en el caso que las necesitar hacer, ¿sí? Simplemente venimos a la misma sección, otros procesos, cierre de periodos, y el periodo que figura cerrado. Hago botón derecho, anular. ¿Sí? No saldría entre el sistema de lo que es posible hacer. Sí, simplemente queda un registro de que fue anulado en una fetera determinada, ¿no? Aquí, si quiero volver a cerrar el periodo, simplemente vuelvo, y hago botón derecho nuevo, y cierro el periodo. ¿Sí? En la sección... Sí, de... Otros procesos, cerrado el periodo, ¿sí? Vamos a ir a la sección fiscales, sicores. Sí, aquí vamos a seleccionar el periodo, ¿sí? Donde podés determinar, ¿sí? Qué empleados necesitas exportar, o bien todos. ¿Sí? Vamos a ir a una carpeta, en el menú, en el botón de tres puntos. De destinos, ¿sí? Podemos crear una carpeta puntual, o exportar alguna genérica, por ejemplo, el escritorio. ¿Sí? Y podemos optar por seleccionar empleados puntuales, o indicar visibles, todos los que vemos en la lista, exportarlos, ¿sí? En el sistema me va a advertir que el resultado fue exportado, y en la sección indicada le va a generar un archivo txt con el quit del enterador y la denominación del periodo y el año. Le va a generar dos archivos, uno con los sujetos retenidos, y el otro con el detalle de las liquidaciones que requiere importar el aplicativo. Bien, dentro de impuesto a las ganancias, sí, vemos que tenemos las opciones de informes. Tenemos la herramienta anterior, el formulario 649, para presentar ejercicios anteriores. Sí, simplemente elegimos el año, ¿sí? ¿Qué empleado voy a imprimir el formulario? Selecciono, sí, la fecha, puedo indicar el lugar. Y presiono aceptar, me permitirá hacer una vista preliminar, generar un pdf o imprimir, ¿sí? Y podemos ver en detalle la primera página. Cerrando la primera nos facilitará visualizar el dorso de la declaración jurada y también imprimirla. Estos valores que vemos acá en el informe son los que fueron captados con cada liquidación, teniendo habilitados los conceptos de retención, ¿sí? Y reintegro. En el caso de que no lo hayamos practicado, necesariamente hay que habilitar el concepto y reliquiar, ¿sí? Por eso es importante tener habilitado el concepto de retención, ¿sí? Nos va a servir para generar distintos informes. En Daniel, como te decía, ¿sí? Hasta el año anterior se utilizaba el 649. Y este año, ¿sí? A partir de la nueva reglamentación tenemos el nuevo formulario de la RG 3839. Y lo vamos a consultar, imprimir o cargar alguna novedad, ¿sí? Desde liquidaciones frente a movimientos impuestos a las ganancias, ¿sí? Liquidación anual RG 3839, novedades anuales. En el caso de que necesitemos cargar alguna novedad, ¿sí? Estamos cargando los ajustes que nos informara el empleado. ¿Sí? Luego, para liquidación anual, recordamos, ¿sí? Podemos cambiar el estado de novedades cargadas, ¿sí? Recordamos la sección. Movimientos, impuestos a las ganancias, liquidación anual, ¿sí? Podemos cargar antes las novedades y luego, necesariamente, debemos proceder al cierre de periodo para poder realizar la liquidación anual, ¿sí? Luego, selecciono el ejercicio. Acepto. Y procedo a la liquidación anual. Si miramos al C49, donde indicamos la fecha y el lugar, ¿sí? Seleccionaremos un empleado. O indicó que voy a procesar visible para liquidar por orden del legajo. Y me permitirá una vista preliminar, ¿sí? Del informe. Del informe. ¿Sí? De todo lo que se ha practicado con las retenciones y las novedades que hemos ingresado. Así que recordamos los pasos para cargar, ¿sí? Este formulario, ¿sí? Movimientos, ¿sí? Impuestos a las ganancias, liquidación anual. ¿Sí? Dentro de novedades anuales, ¿sí? Podremos cargar, ¿sí? Nuevedades. Abrir el periodo. Ver novedades. Cerrar el periodo, ¿sí? Para poder hacer la liquidación. Nos olvidamos de cargar algo. Volvemos al cierre de periodo. Anulamos. El cierre. Y nos habilitará la carga de novedades. ¿Sí? Si quiero reliquidar. Opto, ¿sí? Por esa... Por liquidación existente de índice. Reliquidar. Acepto, ¿sí? Y agrego o quito. Sí. Los ingresos que haya efectuado. Aceptamos, ¿sí? Que han estado en una descargada. Y voy a proceder... A liquidar. ¿Sí? Con las nuevas novedades. Los ajustes que estamos cargando en esta liquidación. ¿Sí? Teorías son justamente los no informados en periodos anteriores. Así que no es necesario reliquidar. ¿Sí? Si no que... Si no que... Vamos a... En esta herramienta de carga de novedades en la anual... De novedades anuales... Cargaremos... Si los no informados... Durante el año... ¿Sí? ¿Sí? Luego en el caso de... De tener que... Generar algún reintegro al empleado. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a generar un concepto en el recibo de clase manual. ¿Sí? De liquidación manual para ingresar por novedad. ¿Sí? Y el monto que corresponda. Que se tenga que exportar a liquidaciones mensuales al SICORE. ¿Sí? Y necesariamente tengo que liquidar los periodos. ¿Sí? Cargar las novedades por movimientos como fuimos viendo. Puesto las ganancias. ¿Sí? Carga de novedades. O bien cargamos el familiar a cargo desde la tabla de empleados para el mes correspondiente y necesariamente tenemos que re-liquidar todos los periodos. ¿Sí? A partir del cual agrego a esa novedad. ¿No? Porque ya modificará el cálculo de las reducciones. Para el caso de requerir presentar liquidaciones vencidas. ¿Sí? Ante nuevas novedades, luego del ejercicio. ¿Sí? Vamos a utilizar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Liquidación anual. ¿Sí? Carga de novedades, puedo generar cierres, ¿sí? Para no permitir cargar más ajustes para ese ejercicio o anular el cierre y volver a cargar. Luego en liquidación anual podemos imprimir el formulario. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.